que regresaste estamos en la segunda parte de etapas del noviazgo o pudimos ver en la primera en el primer vídeo la etapa de la amistad es sumamente importante ya que una pareja que se ha conocido a través de un proceso de amistad puede tener un mayor éxito a la hora de emprender un noviazgo y a la hora de tener un matrimonio así es que vemos que en la etapa del de la amistad los amigos las personas tienden a ser un poco más honestas que cuando se entra de lleno a un noviazgo esperamos que haya sido de bendición has visto aún la primera parte te invitamos a que regreses vayas y veas la primera parte de etapas del noviazgo para que puedas ir con la secuencia si no quédate con nosotros porque vamos a hablar en esta tarde noche día ahora que tú seas que está escuchando etapas del noviazgo esa mañana noviazgo es la primera parte de etapas del noviazgo es la primera parte de un salón bendiciones que tal somos sus hermanos y amigos juan carlos suaste y que estamos muy contentos de que estés con nosotros a través de teshuva tv algo nuevo para ti o a través de nuestro canal de youtube sea donde sea que nos estés escuchando o viendo bienvenido estamos hablando de etapas de el noviazgo y la semana pasada como dijimos en la intro estuvimos hablando acerca de la etapa de la amistad una etapa muy importante porque a través de esta etapa a las personas llegan a conocerse y ser honestas ser sinceras y así poder saber si realmente es la persona con el que quiere conocer más a fondo y a la postre es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida es que esa etapa del novia de la amistad es importante para el noviazgo dijimos es que podemos llevarlas todas y no brincarnos es mucho mejor porque así es un proceso que va desde el inicio hasta el final y es efectivo hoy vamos a vamos a hablar acerca de etapas del etapas del noviazgo y vamos a rapidito por aquí aquí vamos a ver que la etapa número 3 en la relación etapa de la relación especial esta es una etapa intermedia hay un reciente afecto entre los con la pareja pero todavía no han alcanzado dado de dedicación firme están dedicando más tiempo juntos pero no están participando aún de una relación más afian ok no es una relación especial ya pasó el tiempo de amigos y vimos que la amistad es dentro de un grupo dentro de una congregación dentro de una escuela dentro de donde hay un grupo grande y donde están constantemente saliendo pero de ahí hay una parejita que se separa empieza a tener citas ocasionales ahora ya pasó la amistad citas ocasionales ahora viene una relación especial que es la etapa intermedia entre la amistad el noviazgo y el matrimonio la etapa intermedia hay un creciente afecto entre los componentes de la pareja pero no hay un grado de relación firme sino es un me gustas es un aquí es aquí es la etapa en donde pudiéramos decir es donde aparecen las maripositas en el estómago es que cuando te veo siento como maripositas en el estómago es esa etapa de enamoramiento en donde tú lo ves y sientes algo especial pero no no es algo concreto están dedicando más tiempo juntos pero no están participando de una relación más afianzada ahora está esta etapa es importante porque la relación especial la etapa intermedia suele muy suele confundirse mucho cuando las hormonas interfieren porque dentro del afecto está algo más y ese algo más te va a nublar la visión o la vista y quién realmente tienes frente a ti no no estás no estás pensando con el corazón o con la mente bueno la biblia dice la biblia dice que en el corazón están las emociones que es la mente no estás pensando con las emociones a d d por una cosa también desde el influyendo por estás influenciado por el instinto humano el instinto y más si eres un joven en donde las hormonas están trabajando el cuerpo ha estado cambiando y estás en esa etapa de ebullición donde está un despertar puede ser peligroso esta etapa porque a esa relación bien puede llegar a ser más firme pero se nubla por que hay otros asuntos de por medio otros intereses es que están dedicando más tiempo juntos pero no están participando de una relación más afianzada todavía para ojos se están conociendo todavía y dentro de conocerse estás conociendo el lado humano el lado emocional de la persona o estás conociendo el lado físico de la es que vamos a la que sigue por acá a la etapa la etapa 4 la relación firme ahora brincamos ahora si a la relación firme durante esta etapa pueden observar algo de la persona la entidad sentido del humor capacidad de escuchar modales espiritualidad y madurez dejo de diferentes opiniones de habilidad para comunicarse la relación estable ofrece un serio periodo de prueba durante el cual una pareja puede tomar decisiones inteligentes sobre su actividad esto también implica un aumento de amor entre la pareja dedica más tiempo a estar con las urgencias sexuales pueden explotar tratando a un alto nivel una relación firme así es que durante esta etapa es la etapa donde se pueden observar muchos rasgos de la personalidad sentido del humor capacidad de escuchar modales espiritualidad madurez manejo de diferentes opiniones y habilidad para comunicarse y todo esto es importante ojo ojo porque estamos hablando de el sentido del humor capacidad de escuchar modales espiritualidad y madurez manejo de diferentes opiniones y habilidad para comunicarse ahora mujer y tú te has encontrado a una persona que no te pone atención no pone interés en escucharte quiere decir que no tiene la capacidad de escuchar y todo esto es todo esto se está desarrollando cuando la relación se está haciendo firme así es que es el momento de decir ok continuamos o aquí detenemos por eso por eso decía que en la parte número 3 déjame déjame regresar por aquí parte no la parte número 3 que es la la relación especial la relación especial había brincado una pero ok ahora regresamos la relación especial así es que es la etapa donde todavía se están conociendo pero no a fondo pero en la relación firme es donde tú ves las capacidad de escuchar sentido del humor modales espiritualidad y madurez puedes tú observar a menos de que tú estés viendo con los ojos de hoy estoy en la luna con esta persona esta mujer este hombre puedes observar los modales cómo te trata en público cómo te trata solas cómo te trata ante tus familiares cómo te trata ante sus familiares cuál es la reacción cómo te trata ante sus amigos todas estas cosas tienen que ser observadas de una manera muy muy minuciosa porque de esto depende cómo él se va a comportar cómo ella se va a comportar ya en una relación firme de matrimonio y es que vamos a leer la que nos brinca la que se brincó porque como se brincó una vamos a leer esta esta era primero la relación firme en la etapa 4 en esta etapa hay un entendimiento entre ambos por el que no saldrán con otros cada uno ve al otro más a menudo en la tal o casual por primera vez tienen lugar las palabras de dictación y exclusivo ok ok la relación especial y la relación firme usted dirá bueno casi es lo mismo no porque en la relación especial no hay un compromiso la relación firme es de tú eres mi novia yo soy tu novio y nos vamos a guardar el uno al otro la relación especial no hay nada firme si es que la muchacha puede de repente estar viendo a alguien más y no pasa nada porque es una relación especial pero no hay no es novia por eso si en una relación especial tú estás teniendo relaciones íntimas pues no hay nada firme y aún en la firme todavía no puedes tener relaciones porque el sexo la relación sexual es exclusividad del matrimonio no es que sea mala Dios la creó Dios la creó con la mentalidad de que era beneficio de un matrimonio pero pero aquí entonces ya hay una relación a hay una exclusividad las palabras dedicación y exclusivo suena porque no porque seas un una persona o no sé porque seas exclusiva de él sino porque estás obteniendo una relación que ya es una relación de convenio una relación de palabra yo acepto ser tu novia yo acepto ser tu novio entonces como hay una hay una hay una relación de pacto a través de las palabras debe haber exclusiva y eso es lo que exclusividad se refiere lo que el hombre dice bueno ahora es exclusiva para mí no veas a nadie más porque esto tiende a crear zonas celosas o mejor conocido en el 2022 como los tóxicos eso no está bien porque si realmente tú amas a alguien tú le vas a dar su lugar y tú le vas a dar su lugar la otra persona no tiene por qué estar teselando una relación de respeto mutuo una cosa es que tú puedas ver mal pero otra cosa es como cuando yo le decía a mi esposo hay hay gente que parece que son el choque se les va todo así no eso ya es desvergonzadez o sea todavía son novios pero si eso lo hace cuando son novios no esperes algo diferente cuando ya esté casada o casado contigo porque por eso estás en esta relación firme y si él o ella actúa así en esta relación cuando se casen no va a haber ningún cambio porque así lo está haciendo desde hoy por eso estamos diciendo todo tiene que llevar un proceso y son etapas cuando tú te las brincas tú te perdiste debe examinar esta parte no estuvo ahí no es no la examinaste es como es como si tú de repente tú dices voy a comprar un carro y ahora se puede comprar carro a través de la casa y tú haces todo te ven las fotos tú haces todo el papeleo y de repente llega la grúa con el carro pero no era como antes cuando tú ibas al dealer a la agencia examinabas el carro veía si tú de repente decías bueno tiene 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 este abulladura tiene este rasguño tiene esto y tú podías examinarlo ahora tú ves lo que te llega en la grúa y si de repente tú dices a mira no estoy contento con esto ahora tú vas a tener que regresar el carro y empezar todo el proceso pasar el noviazgo por las etapas y procesos es como cuando tú ibas a la agencia y tú veías todos los todo lo que no te gustaba del del carro todos los detalles que tú decías no mira sabes que mejor este no busco otro tapa es cuando tú de repente tú dices oye es esta persona no me da mi lugar esta persona no me respeta esta persona sabes que mejor buscó esta persona no es detallista esta persona no me escucha esta persona empieza a ti empieza a saber los defectos y olvídate de que una vez casado dios lo cambia porque hice un gran dicho y a veces decimos por qué la gente antigua por qué desea tantos dichos porque ellos sabían por qué por qué decían estos estas fresas estas dichos ellos ellos decían muchos 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 dichos muchos dichos que uno dice porque tanto dicho porque tanto dicho los dichos están bien dichos tenemos que tenemos que entender todo tiene todo tiene un proceso en camos los procesos volvemos al principio porque no los pasamos bien así es que la exclusividad dijimos que la exclusividad la relación más sostenida la relación más sostenida provee una oportunidad de observarse al otro lado aunque sin compromiso matrimonio esta etapa prueba también la relación con mucho la relación más sostenida revela si las dos personas involucradas son capaces de mantenerse dedicadas a la misma relación un hecho vital de que hecho vital que debe conocerse antes de darse ahí estamos entonces esta relación firme o más sostenida ya provee una oportunidad de observarse el uno al otro con más cuidado aunque sin el compromiso de matrimonio pero ya es algo más serio esta etapa prueba también la relación con mucho más cuidado por eso te digo y no observas esto va a haber un peligro va a haber un peligro de que revela si las dos personas involucradas son capaces de mantenerse dedicadas a la misma relación un hecho vital que debe conocerse antes de considerar matrimonio y no te da tu lugar si no te respeta y no pueden mantener una relación ahorita de exclusividad con una persona imagínate como va a ser el mal y por eso hay muchas mujeres con muchos hombres conocidos como mujeriegos o muchas mujeres conocidas también porque porque durante la etapa de matrimonio se les hacía fácil estar con una persona con otra con otra con otra y cuando llegan al matrimonio creen que es lo mismo puedo tener a mi esposo puede tener a otro a otro a otro a otro porque nunca se estableció ese de que hay un respeto y esta etapa de relación firme nos lleva a todo esto es que ahora sí ahora sí ahora sí la que leímos durante esta etapa se pueden observar los rasgos la personalidad sentido del humor capacidad de escuchar modales espiritualidad y madurez manejo de diferentes opiniones y habilidad para comunicarse la relación estable ofrece un serio periodo de prueba durante durante el cual una pareja puede tomar decisiones inteligentes de su compatibilidad esto implica un aumento de los sentimientos de amor mientras la de la pareja de se dedica más tiempo a estar a solas las urgencias sexuales tan pueden explotar atiende un alto el continuamente y aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque si se pasa mucho tiempo solo pero unas personas que observan tor a unas personas que creen en la biblia saben que entre más solo tú pases con una persona a riesgo tú puedes tener de estar cayendo tú puedes estar con tu novio con tu novia pero en lugares donde públicos pero nunca públicos pero solas públicos pero solas pero evitar donde estén solos en un mismo cuarto solo hay peligro de una vez que estás ahí en la tentación es difícil puedas salir la sexualidad ahora podrá confundir las emociones y complicar el proceso de separar la infatuación amor real una relación afianzada convoca el al renunciamiento la paciente y la disciplina rasgos que toman un largo trecho la construcción de una relación esto forma un puente natural para el componente o la instancia al mismo en esta etapa los componentes de una pareja pueden pensar que están enamorados cuando todavía puede todavía pueden no tener esa certeza este la oportunidad para ellos de desarrollar confianza seguridad en la persona el sexo opuesto sobre un periodo extenso y aquí es donde la sexualidad puede confundir las emociones y comparar el proceso de separar el amor el amor a imaginario del amor real una relación afianzada convoca al renunciamiento la paciencia la disciplina son rasgos que van a tomar un largo trecho la construcción de una relación duradera esto forma un puente natural para el compromiso o la instancia previa al mismo es que esta etapa es importante cuando la sexualidad se mantiene alejada porque una vez que hay la sexual la sexualidad envuelta a eso puede afectar afectar el juicio de esa relación es algo es algo bien 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 importante 5 precompromiso el precompromiso es la etapa en la cual una pareja con la posibilidad de casarse hablan de casarse algo cuando te lo puedan pagar cuando con el supuesto cuando lo podamos pagar cuando las circunstancias sean favorables cuando permiten todas las conversaciones son tentativas pero la pareja está más segura de que están hechos el uno para el otro su comprensión es privada personal en lugar de ser terminal o de pendiente y llegamos a la etapa del precompromiso donde el novio le entrega una novio o un anillo a la novia y le pide que sea su prometida porque en algún día no muy lejano pero hasta esta etapa que es la etapa 5 ya pasaron la amistad ya pasaron el tiempo de la separación pasaron el tiempo de la relación especial la relación firme y ahora están llegando al prematrimonio ya hablan de casarse algún día cuando terminemos de estudiar cuando consigo un mejor puesto cuando lo podemos pagar hacen planes para que cuando lleguen al día de la boda puedan tener cómo sostenerse y no tener que estar viviendo en casa de en casa y ya tengan un la forma la manera de poder desarrollar su hogar propio las conversaciones son tentativas pero hasta este punto ahora la pareja está más segura de que están hechos el uno para el otro ya su comprensión es privada personal en lugar de ser terminal o dependiente ya se conocen mucho mucho más durante esta etapa una pareja puede echar una mirada en la profundidad a sus personalidades para saber si son los suficientes compatibles como para casarse mucho de lo que se acostumbraba a discutir únicamente durante el compromiso al se abre aquí para hacer esto dado gente esa manera de encarar el asunto torna el compromiso más significativo así como reduce el número de quebrantados o rotos durante esta etapa una pareja puede echar una mirada en profundidad sus estilos de vida o personalidades ya lo conoces pero todavía puedes darle una una checadita vamos a ver para saber si son lo suficientemente compatibles como para casarse muchas veces leemos la escritura cuando decimos no nos unáis a yugo desigual ah bueno un cristiano no se puede casar con alguien que no va a la iglesia pero un cristiano puede ser totalmente incompatible con una cristiana el hecho de que tenga la misma espiritualidad no los hace compatibles pero muchas veces creemos que ese versículo hace la que tiene tener tengo que casarme con gente que crea lo mismo que yo no entonces yugo desigual aplica es una gama extensa porque yugo desiguales si alguien no es incompatible contigo de base es yugo de si desigual no es yugo igual pero te va a hacer la vida imposible porque no es compatible es como si de repente tú quisieras meter un cuadrado una figura cuadrada en un círculo y tú estás tratando de no no sí pero sí con favor compaginamos y sí que sí que sí que sí y terminas rompiendo terminas haciendo daño viendo se rompiéndose sí porque ya que hace ser que se rompe el cuadrado o se rompe el círculo cualquiera de los dos ambos 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 se hacen daño así es que la próxima vez que tú escuches no uno soy una yugo desigual piensa que tú puedes tener una persona que cree lo mismo que tú ve la misma de la vida igual que tú pero es completamente incompatible que tenemos que examinar esas cosas mucho de lo que se acostumbraba a discutir únicamente durante el compromiso formal se abre aquí para ser escudiñado es manera de encarar el asunto y torna el compromiso más significativo porque porque ya es la cosa más seria y esto va a reducir el número de compromisos quebrantados o rotos porque hay algo más firme vamos en la etapa 5 y hemos visto cómo vamos creciendo poco a poco en todo esto el compromiso formal sigue al del algún día de la etapa previa este trae un profundo de dedicación y pertenencia que había en el compromiso hay unas cuantas cosas que separan el compromiso al del compromiso un compromiso formal sirve como anuncio público a la familia y a los amigos de una pareja en la pareja tiene la intención darse ello ofrece una oportunidad de ajustarse al hecho de que aprón un nuevo miembro se unirá a la familia grande el anuncio público también refuerza la dedicación así es que ahora ahora viene el anuncio en donde vamos a casarnos ya es formal y esto ahora vas a compaginar con las familias vas a ver a algunas personas que quizás hasta este punto desconocidas que eran parte de la familia y ahora te hizo dios que me metí y la familia dice odios que aquí nos traen aquí es el punto en donde se va a empezar a compaginar donde te van a invitar a ver que topes y ver que no solamente eres compatible uno con otro sino que hay una compatibilidad que se extiende a las familias que ponen extendidas ahora tú vas a ser un hijo de alguien más tú vas a ser una hija de alguien más y hay un dicho que dice en méxico no era mira mi nuera no era la que yo quería pero es la que hay y a veces una zona chistoso pero en la mente de muchas mamás eso es verdad mira mi nuera no era lo que yo esperaba pero es lo que me trajeron esta es la etapa en donde todo eso está sucediendo a veces decimos a qué chistoso pero es una tremenda realidad todo y cuando digo de los opes es porque nosotros somos de diferentes países porque chistosa pero sí o pues para mí es una cosa sopa es para ellos me para nosotros como pues la tortillita la tortillita con frijoles quesito y bien rico para el salvadoreño sope es el animal carroñero que anda en los aires que se anda comiendo la carroña ese sope y fue en esta etapa la invité a la casa de mi hermana porque íbamos a comer sopes que la pobre iba todo el camino todo el camino iba callada iba meditando como se iba a comer ese animal y cuando llegamos a la mesa mi hermana le pone el plato de las tortillas ahí de los sopes y la cara fue de alivio así como que no era un no era un animal un sopilote un animal carroñero pero estas cosas que me van a pasar sí que especialmente si son diferentes culturas donde diferentes a ese yo hay una gran variedad que de repente no todos son iguales y esta es la etapa en donde el anuncio final ahora por fin vas a conocer a los tíos a los primos a los familiares y va a haber esa esa etapa de aceptación pues esa etapa de rechazo y ver con ella porque es parte del proceso cuanto más gente sabe del compromiso tanto más seguro es que la pareja siga hasta el centro al punto de que un compromiso secreto no es un verdadero segundo el futuro consorte presenta a una futura esposa un regalo que eso la celebra este regalo es un solo del cometido del uno para el otro y afirma la dedicación de la fecha tercero queda establecida una fecha de casamiento y se inician los planes para festejar los este es un compromiso de matrimonio por lo tanto se deben trazar los planes para una boda un compromiso fecha de casamiento en perspectiva de el valor del compromiso lógico que entre más gente lo sabe más más seriedad hay de que esto es serio pero si se mantiene la cosa de que a hablar vamos a mantenerlo secreto es decir que hay algo algo raro porque porque no es bueno ya está en la etapa en donde queda establecida la fecha ahí están los planes todo empieza a trazar para que esta pareja que ha pasado ya por cinco etapas está en la sexta pueda lograr tener un hogar con pero santo durante el compromiso las expresiones de afecto se vuelven más intensas porque están en la transición entre el galanteo y el matrimonio debido a la urgencia de dar cumplimiento al deseo natural por una instancia sin los compromisos de una duración limitada hasta seis o nueve meses cultan reales y una pareja ha dedicado dos años tratando de conocerse mutuamente antes del conflicto un periodo breve de compromiso es suficiente esta es la última oportunidad de observar al futuro antes de amartarse el uno al otro para toda la vida que bien dices o si las expresiones de afecto se vuelven más intensas es que la urgencia por el de por la urgencia íntima la urgencia por el cumplimiento al deseo natural por la intimidad sin restricciones es es elevada así es que se recomienda que esta duración del compromiso de entre seis o nueve meses ya que hasta este punto que han llevado dos años de conocerse para que fíjense bien ya un noviazgo para llegar a un casamiento debería ser aproximadamente unos tres años a mente unos 13 él no tiene que ser tres años pero aproximadamente así usted puede lograr lograr más de tres años y estar bien o sea dios se puede hacer pero por lo que los científicos los doctores han estudiado se recomienda que el periodo es dos años de conocerse y entre seis y nueve meses para llevar a cabo el compromiso para que sea una relación estable porque si no de lo contrario va a haber pecado y los que estamos casados no voy a empezar con que hay me divorcio porque nos pasamos en dos meses a no estamos casados nos quedamos casados este es el momento de poner atención ponga atención este es el momento de sacar a la luz cualquier diferencia sin resolver o revelar cualquier decreto esco revisando y volviendo a revisar cada eva un compromiso no es un contrato sellado para siempre que fija el deseo es posible que una pareja pueda decidir no casarse después de todo este es un fenómeno muy duro y poco comentado este este es el momento de sacar a la luz cualquier diferencia sin resolver o revelar cualquier secreto esco no hacerlo y la próxima semana vamos a revisar la etapa de cero a tres años del casamiento para que usted vea que como es como encaja va a hacer mucho daño a un compromiso no es un contrato sellado se puede romper y aquí es el momento en donde los boscos mi socio o no algunos algunos compromisos se rompen por eso es importante con sexual se ve hasta que se ha consumado porque hubo relaciones sexuales y el compromiso se rompió o peor aún y hubo relaciones sexuales y hay y hay un bebé y no hay compatibilidad y el compromiso se tiene que romper ahora queda un bebé fuera 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 de un hogar o queda un bebé atrapado dentro de un matrimonio que nunca se quiso casar pero ahora se tiene que casar porque hay un bebé nosotros les decimos a los jóvenes nosotros nunca te vamos a decir que la sexualidad del diablo que es pecado no porque la misma biblia dice que dios creó el sexo para el hombre y mujer pero que fuera en matrimonio casamiento pero ahora de desgraciadamente o como le queramos decir están diciendo que el sexo tú lo puedes hacer con uno con el otro y no hay problema claro que hay mucho problema es lo que estamos hablando ahorita te atas alma tica mente a esa persona y no puedes romper compromisos la que esto es es serio por eso debemos de siempre tomar en cuenta matrimonio puedes disfrutar la sexualidad adecuadamente entre el 40 al 50 por ciento de los compras rompen a pesar de lo difícil que resulta ser todavía un compromiso roto es mejor que un matrimonio roto la tarea más importante que debe ser lograda durante el compromiso no es planear la boda sino el apoyo y asesoramiento prematrimonial con un pastor cualificado o al especializado cada pareja debería tener un mínimo de seis sesiones de este tipo antes de casarse así es que dentro del 40 y 50 por ciento de los compromisos se rompen ahora es mejor un compromiso roto testimonio roto lo mejor así es que adentro de la planeación lo más importante debería ser el asesoramiento preman y preman y prematrimonial con un pastor cualificado o un profesional especializado y se recomienda que debe haber entre seis sesiones de ese tipo antes de casarse pero no son las pláticas de que el pastor te llame a la oficina y vayan a tomar café y no son las pláticas en las cuales te van a decir estas son las esta es la realidad con la que te vas a encontrar cuando te casen y debes tener al menos seis sesiones de ese tipo es que o le entras con las consecuencias consulta con tu consulta con tus pastores locales pide ayuda busca donde donde tú puedes hacer esto trata trata lo más posible de de hacer en estas sesiones antes todo esto te lo estamos diciendo porque porque al hacerlo te vas a evitar muchos muchos dolores de el matrimonio la paciente el matrimonio se diferencia de las etapas anteriores es la última y se vincula con los procedimientos legales tiene que ser la continuación de la fase romántica de cortejo practicada por la afectividad el respeto cortesía y debe todo la fortuna desafortunadamente las parejas frecuentemente atraviesan etapas fuera de en sí tan ansiosas están por encontrarle el amor que saltan los premios preliminares en el román todo el componente romántico no produce necesariamente saber o sea establecido pero un tal regresamos al inicio si no hay una relación una amistad duradera para ver un matrimonio duradero aquí es donde tenemos que ver que desafortunadamente las parejas frecuentemente atraviesan es que atraviesan estas etapas fuera de secuencias tratan de brincar procesos y eso es sumamente muy peligroso es a llover bien por ti la mayoría de las parejas la tendencia a actuar con hay casarse demasiado también toda pareja debe salir junta durante al menos dos años antes del compro realmente deberá dedicarse un año para la primera segunda y tercera etapas a fin de qué enta y dos amantes primero amistad para ganar el amor y el respeto de su compañero o compañera muchos muestran solo su lado mejor y tratan de ocultar sus faltas flores creen que si la otra persona se entera de sus equivocaciones fallos o y dos y dios sin gracias ya es serán menos amados así es que ahí lo tiene nuevamente nos dice que la pareja debe salir junta al menos dos años idealmente deben dedicarse un año para la primera segunda y tercera etapa a fin de que lenta y cuidadosamente se nutra primero la amistad muchos de los que estamos casados llevamos 10 15 20 años nos ha costado muchísimo lograr la etapa de ser amigo tú que nos estás escuchando conquista la etapa de amistad nutre la amistad y verás como todo lo demás no vas a poder no vas a tener un matrimonio al que tuvieron tus padres o de la misma manera que tuvieron tus padres y si tus padres tuvieron una gran amistad bueno fuiste privilegiado porque no muchos matrimonios no fueron muchos lo aprendimos a la mala pero hoy te estamos dando el consejo de que empieces con ese fundamento y te irá bien de manera que juegan un papel ya actúan por un tiempo como si estas faltas no fueran parte de sí mismos dejando ver a sus amados sólo lo mejor de sí tal comportamiento no es nada más que una pero no muchos pueden enmascarar sus tendencias negativas sólo muy ocasi ocasionalmente tal juego llega más allá por lo tanto cuando una pareja se precipita al casamiento sus componentes no se permiten tomar el tiempo suficiente para que esa máscara así es que cuando una persona oculta quien realmente es es solamente una máscara y cuando la las personas se precipitan al casamiento no se permiten tomar el tiempo suficiente para conocerse y que esa máscara caiga vamos a ir terminando ya porque nos pasamos quedan tres más terminado están casándose con alguien que es virtualmente un extranjero alguien que podrá volverse muy extraño mucho más de lo que una vez hubieran deseado la rápida aceleración de las relaciones es tan excitante que los sentimientos románticos se mantienen vivos aun cuando se están marchitando mientras la euforia se intensifica la emoción de ser una pareja y hacer cosas agradables juntos no les permite ver calidad casándose apresuradamente sin tomar suficiente tiempo de conocer a la otra persona es saltar dentro de una relación basada en posiciones que pueden asombrar a los componentes del matrimonio estos en mil investigadores de la universidad del estado de kansas encontraron una fuente correlación entre la extensión de tiempo dedicado a salir por parte de los esposos actuales actual satisfacción vamos a ver cuáles los investigadores notaron que los matrimonios que se habían estado citando por más de dos años antes del casamiento alcanzaron un nivel constantemente alto en la satisfacción matrimonial mientras que las parejas que se habían estado citando por periodos más breves alcanzaron un nivel de una espectro de muy alto y ermo y ya podrían haberse podrían haber salvado sus matrimonios y su noviazgo era incluso este esquema año nada llama más rápido mi atención que escuchar a una pareja hablar del matrimonio pero que no ha salido por su tiempo antes del casa hay parejas matrimonios que pudieron haberse salvado y se hubieran conocido más antes y el muy no no es el muy nina se hubieran salvado y estos son investigadores de kansas la investigación que hicieron las parejas que se habían quitado y había se habían conocido por más de dos años habían logrado con un nivel consistente en la satisfacción matrimonial tan felices y era consistente tan por por prometerse hasta que la muerte pare de ser y manse que a mente la necesidad de un fuerte de capacidad de cómo áreas para afrontar las tiempos de enfrentar y la regla de los dos años se aplica también a los que ya han estado casados previamente los que se vuelven a casar pueden sufrir algunos de los más grandes fiascos pues por considerarse experimentados creen que pueden ahorrarse todas esas cosas chicos después de todo declaran nosotros no somos adolescentes cada pareja sin su edad si han sido expertos que debe tomar dos retos para evaluar su preparación para el matrimonio cuando lo hacen tienen una significativa posibilidad de hacer una buena él ahí lo tiene estas fueron las siete etapas del matrimonio y como usted vio hablamos mucho en la etapa 7 pero fue realmente que no lo hiciste regresar al primero si no tuviste es el fundamento vas a sufrir porque porque el conocer de conocerte en el el hacer una desarrollaron una una amistad de una relación de amistad es sumamente importante así es que a la regla de los dos años es que como mínimo te conozcas dos años ahora puedes tener una relación de más de dos años y está bien pero también tiene que tener un límite porque hay parejas que quedaron amigos por 10 15 años y si nunca pudieron romper ese ciclo y se quedaron ahí es que a compromete te logra tener a una carrera logra tener el modo de sobrevivir para poder llegar a ese paso pero sobre todo a que tú desarrolles con tu dura pareja después antes de casarte busca una persona que te excepciones que te oriente que te de charlas matrimoniales para que tu matrimonio quiera puede tener un hogar pero un hogar con valor requiere esfuerzo trabajo de amor compromiso a seguir tapas así es que familia ha sido un gusto el haber compartido con ustedes esta serie de etapas del noviazgo próxima semana vamos a hablar de cuál es la etapa de matrimonio de 0 a 3 años para que usted vea ya lo hablamos antes pero vamos a hablarlo para que vea usted vea cómo todo esto se ha ido construyendo y esperamos que estos estudios sean de bendición a ayuden a todos aquellos que están en la etapa del noviazgo no han tenido una orientación ayudan a aquellos matrimonios jóvenes que no tuvieron esta etapa pero que ahora podemos regresar y decir bueno podemos arreglar podemos arreglar muchas cosas de las que nos brincamos cualquiera cualquiera puede tener un hogar como siempre y cuando es puesto a trabajar dispuestos a aplicar todo lo que escucha para que nos vaya bien y el creador bendito sea su nombre se va a encargar de que nos vaya bien siempre y cuando nosotros hagamos nuestra es que familia nos vemos la próxima semana será hasta la próxima semana misma hora mismo canal que el eterno les bendiga que el eterno les guarde chalón bendiciones chalón 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 chalón